La noche La noche de la rosa Que sea de una blanca Con su escarcha Y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Tengo que amarte tanto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.